apreciados amigos que gusto estar con ustedes nuevamente mi nombre es nora beltrán pendiente comportamiento humano y estoy muy muy contenta de compartir con ustedes quiero hacerles una pregunta de esas preguntas que me han hecho muchos de las personas que nos sigue que siguen a esta gran comunidad hispanoamericana y mundial ya en vía lab pues me preguntan bueno nora y cómo hacemos nosotros para retener la información de lo que leemos pues muy bien queridos amigos este nuestro tercer vídeo nuestro tercer face live acerca de los consejos para los lectores para la lectura para mejorarla para incrementarla para mejorar nuestras velocidades en nuestra comprensión y nuestro procesamiento cerebral en los anteriores consejos 1 y 2 les he hablado muchísimo acerca de la fijación del objetivo cuando vas a leer un libro si de la fijación del objetivo cuando vas a leer un libro les he hablado mucho acerca de las posturas acerca de la respiración acerca de la meditación acerca de lo que ocurre cuando tú lees a gran velocidad también les he hablado de esa importancia de focalizarse de esa importancia de la alimentación pues para poder leer mucho mejor mucho más ágilmente para poder aprender de una mejor manera y bueno pues hoy nos correspondió queridos amigos embajadores de esta súper plataforma y no estoy diciendo súper por hacerlo mayor pero pues realmente ya saben vía lab es la comunidad educativa más grande que hay en el mundo así que realmente estamos en un en un lugar en una plataforma donde lo que queremos compartirles son contenidos de valor para todos ustedes para sus familias y que les puedan servir por supuesto a nivel profesional y a nivel personal muy bien porque es tan importante retener la información y de qué manera podemos retener la información de lo que leemos primero que todo no sé yo creo que a ustedes ha ocurrido a mí me ocurría muchísimo muchísimo me ocurría antes eso que tú leías pasabas una dos tres cuatro hojas o un capítulo y al rato decías pero qué fue lo que me dijeron no me acuerdo exactamente qué me dijeron y cada ratito te regresadas y como la mayoría de las personas cuando están leyendo un libro entonces al no tener una manera de hacerlo más rápido y tener muy claro el objetivo y los tiempos entonces resulta que pues cuando volvías a tomar el libro una semana después o un mes después pues que había que hacer devolverse otra vez a ver qué era lo que me había dicho el autor bueno pues hay una manera muy especial y de hecho aquí traigo a colación una pregunta que me hizo uno de ustedes uno de nuestros seguidores por las redes me escribió norita no soy lector de alto rendimiento yo no tengo ninguna técnica de lectura sin embargo te quiero hacer una pregunta tú qué opinas de que si puedo leer un libro o varios libros al tiempo y yo decía bueno a ver bueno primero que todo estás esta persona que seguro me está viendo en este momento está súper interesada en leer y en leer y aprender y en leer y sacar información extraer información o conocimiento valioso que hay en los libros está maravilloso así le ponemos una palomita súper genial segundo pues tienes quieres leer varios libros al tiempo entonces la pregunta la pregunta hacernos es la siguiente y para qué quiere leer varios libros al tiempo entonces yo le decía a él le contesté y le dije mira a ti que estás allá te dije claramente fija primero el objetivo de la lectura y dentro del objetivo establece los tiempos y sí claro que puede leer varios libros al tiempo lo único que si colocas tu objetivo muy claro desde antes y en el objetivo introduce los tiempos pues va a ser mucho más fácil que pueda leer a gran velocidad sin embargo queridos amigos cómo es que yo puedo hacer para retener y es decir como que tuviera entre comillas porque ya saben seguramente ustedes que querrá decir o tú sabrás que querrá decir tener memoria de elefante o sea de todas formas los estudios que han hecho con respecto a los elefantes tienen que ver con que ellos emocionalmente no olvidan los maltratos por años que pasaran cierto y por eso mucha gente dice tengo memoria de elefante y bueno aquí podríamos decir memoria de elefante tanto para lo positivo como para lo pues negativo en el caso del elefante en el caso de nosotros es recordar la información que sea relevante para nosotros entonces queridos amigos pues miren yo les quiero compartir una de las maneras más poderosas para que tú puedas retener información y es señores aquí tengo mis colores que ustedes siempre me ven es a través de escribir a través de dibujar a través de colocarle colorido a las notas que tú tomas eso se llama tomar notas y si estamos hablando de libros y de retener libros que son para ti muy valiosos son muy importantes lo que hay ahí que hay frases que hay historias que hay temas que te llamaron profundamente la atención dependiendo tu objetivo si es investigar si es estudiar o si es entretenerte pues vale la pena que tomen las notas si es que quieres tenerlo en tu memoria entonces yo le digo a las personas tenemos que hacer un banco de datos adentro de nuestro cerebro de esta zona que llamamos el órgano activado reticular para que tú puedas recordar algo que para ti es muy valioso y que es relevante recuerden que en un libro en cada libro que tú tienes si lo que es relevante para unas personas para otros no es relevante por lo tanto cada forma de tomar notas es diferente para cada cual sin embargo podemos utilizar estructuras especiales que nos permitan atrapar las notas y que no que siempre la recordemos entonces una excelente manera es usando lo que los científicos nos han dicho desde hace muchísimo tiempo lo que nos enseñó es perry el doctor roger es perry premio nobel en fisiología y medicina causalmente encontró que los dos cerebros el lado derecho y el lado izquierdo la red analítica y la red social digámoslo o viceversa ellas tienen la parte física del cerebro digámoslo así el izquierdo y el derecho tienen una manera de procesar diferente la información y es donde el doctor esperry aún esa teoría tiene una gran validez en este momento él dice que en la mayoría de los casos el cerebro izquierdo procesa cierto procesa el izquierdo el negro negro y blanco mientras que el hemisferio derecho procesa todos los otros colores por eso tú cada vez me ves y te sugiero que tengan muchos colores en tu casa me ves con estos colores con estos colores me ves con estos colores o sea me ves con colores a todo momento porque partimos de la base de que cuando tú haces que los dos lados funcionen de una manera sinérgica y que tú tienes la capacidad de hacerlo así pues es mucho más fácil entonces que les quiero compartir hoy este es un este es un consejo número tres súper útil como retener información entonces les traigo una de las técnicas que yo he encontrado más poderosas para retener información para que tu memoria se amplíe bien aquí voy a tomar una frase de una persona que si no la conocen les sugiero que vayan a sus vídeos yo este este personaje se llama el señor campayo campayo es el mago de la memoria en el mundo entero quien ha estudiado más acerca de memoria campeón mundial en cantidad de veces de memoria y él siempre dice una frase que a mí me encantó y él dice no hay personas con mala memoria sino personas que no han entrenado su memoria entonces me parece fantástico así que tú si tú que estás allá desde los que dice ahí se me están olvidando las cosas será que me está dando estoy teniendo alguna situación con mi sistema nervioso será que se me está degenerando la sinapsis neuronales dos señores en la mayoría de los casos es falta de entrenamiento así que una manera de entrenarnos es mirar cómo podemos nosotros agarrar tomar las notas y escribirlas en mis programas en mis cursos siempre les digo a todas las personas todos llegan con colores eso es mi metodología fantástica para poder grabar y por eso es que podemos grabar la información de un libro o de cualquier documento si lo hacemos así también según bueno vamos a ver cómo es pues les quiero en sugerir a ustedes la manera de tomar las notas a través de una técnica extraordinaria que fue marca registrada eso marca resa del señor tony busan busan nosotros pues obviamente estamos certificados por busan américa y por tony busan así que él nos comparte la manera como podemos tomar las notas y si ustedes se dan cuenta vamos a hablar como si esto fuera una 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 célula si viste una neurona es como si estas fueran las dendritas las terminaciones nerviosas a ver voy a ponerme por aquí un lapicito terminaciones nerviosas de las dendritas exacto y de una manera muy sencilla es que en el centro cuando quieras tomar notas si pones una imagen central para fijar el objetivo pones el nombre del libro pones el nombre del tema el nombre de lo el asunto que quieras tratar lo colocas en el centro con letras mayúsculas y luego empiezas a colocar ramificaciones y sub ramificaciones donde vas a notar encima las palabras más importantes en el caso de las personas que leen libros pues sencillamente yo siempre le digo a mis estudiantes tienes que saber el todo del libro como es el todo saber cuál es la estructura del libro y para ese caso de saber cómo la estructura del libro sencillamente aquí colocará la introducción capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 conclusiones algunos autores no colocan conclusiones pues tú tendrás que como lector sacar tus propias conclusiones pero fíjense lo interesante de todo este asunto y es que si siempre la línea tiene que estar pegadas al centro de hecho tony busán hablaba acerca del pensamiento irradiante de cómo todo el pensamiento irradiante se asemeja a la naturaleza imagínate que ves un árbol desde arriba cortado desde arriba y ves las ramificaciones esto es lo que ocurre igualmente sucede pues con nuestro sistema sistema circulatorio hay un corazón que es el centro de donde surge todo lo demás o hay una columna vertebral de donde salen todas las otras ramificaciones entonces cuando tú pegas las ramificaciones al centro se graba en la memoria pero si te das cuenta hay un orden todo tiene un solo color se maneja de una manera específica en varias ocasiones ya les he compartido y les seguiré compartiendo siempre queridos amigos aquí hay otro punto que quiero que tengan muy en cuenta y que esto si es parte pues digamos digamos está este mapa mental es tomado de la página 91 de un libro que ya les quiero referenciar para que ustedes lo consigan y que va a ser muy fácil y que esto les permitirá a ustedes los que son empresarios los que son emprendedores los que son padres de familia madres de familia jóvenes pues estudiar mucho más rápido grabar a mayor velocidad ya el tema de los cuadros sinópticos de las fichas bibliográficas de las notas aisladas ya no se usa por favor usa esto para que puedas recordar todo lo que desees y adicionalmente queridos amigos aquí hay otro punto y es que les quiero compartir por ejemplo este es mi mapa mental del día de hoy si viste está muy sencillo el mapa mental tiene dibujitos y tiene que básicamente lo que yo estoy hablando con ustedes en este momento y cómo es que quiero hacer que ustedes aprendan a retener información toda la gente que trabaja que habla acerca de la memoria dice que cada en este caso cada vez que tú escribas pues hagas un dibujito en cada una de estas ramificaciones principales que después en un vídeo más adelante seguramente les contaré con más precisión acerca de la técnica de los mapas mentales correcto entonces queridos amigos aquí si se dan cuenta cada cada ivo o ramificación principal tiene dibujitos y vas tú colocando de una manera muy muy detallada lo que quieres manejar bien qué nos dice campayo y que nos dicen todos los genios de la memoria que cada vez que tú quieras grabar algo muy profundamente en tu mente pues lo hagas de una mano donde lo hagas de una manera donde conjugues la emoción sí y a algo así extraordinario algo así que sea que te haga causar risa que te haga causar alegría que sea algo hasta inclusive bastante pudiéramos decir bastante exagerado para que tú te acuerdes siempre miren cuando estábamos en el colegio recuerden o en la universidad cuando tomamos notas con diferentes colores nosotros nos acordamos exactamente en qué lado había quedado anotado cómo había quedado anotado perfecto y muchos profesores todavía este método antiguo este método producir a lo educativo nos dicen no puedes dibujar en los cuadernos imagínate cuando ojalá nos hicieran dibujar a todos yo aquí tengo un punto que quiero compartirles y es un tema que tiene que ver con una invitación que hoy les voy a hacer a ustedes y es que entre tú atención con esto entre tú puedas más fácilmente empezar a hacer dibujitos a tomar palabras y hacer dibujos como sería para ti puse un ejemplo en España hace poco en Valencia les decía no sé si por ahí estarán los mapas mentales de Valencia donde hablábamos del dinero del dinero y entonces les decía a ver háblenme acerca del dinero y entonces cada persona le dije saquen siete ramitas del centro siete ramitas del centro y me cuentas para ti que es la palabra dinero que significa pero en dibujos y era impresionante como cuando tú le exigis a tu cerebro que te dé dibujos acerca de una palabra principalmente pues el cerebro se expande y tú tienes gran precisión con todo esto entonces hoy una de las maneras de retener mucho más fácilmente es usando pues la técnica de los mapas mentales usando los colores usando las ramificaciones cierto y por supuesto miren yo ya comprobadísimo por todo el mundo cada vez que mis estudiantes dibujan cada vez que los lar del mundo dibujan es maravilloso como el cerebro se va aclarando con eso que tienes como dibujo en el cerebro entonces queridos amigos para contarles que si quieres memorizar si quieres retener es importante que tú por favor dibujes que tú escribas que tú uses los colores para este efecto miren ustedes van a encontrar este libro de mapas mentales del señor Tony Bunsan lo encuentran por todo el lado en todo el mundo lo encuentran y es una técnica extraordinaria para poder si generar miren si es que tengo un equipo aquí extraordinario miren 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 esta maravilla esto es esto es hecho en valencia en españa ellos escribieron acerca del dinero cada uno de los estudiantes observen si alcanzas perfecto miren observen eso es una maravilla cuando tú empiezas a pedir las cerebro el cerebro te lo manda mira esos son mapas mentales miren cada uno escribe su frase su esto es de los jóvenes de valencia españa del grupo lar miren lo que escriben acerca del dinero si observen cada uno tiene una idea diferente entonces cuando tú logras aclarar en tu mente con un dibujo lo que quieras es extraordinario a nivel empresarial señores empresarios que están allá que tienen equipos de trabajo y que tienen una misión una visión establecida sienten a su equipo de trabajo y díganle bueno y cuál es la visión en un dibujo de cuál la visión de nuestra empresa a ver qué pasa y vas a ver cómo muchos están pensando en otra cosa menos en la visión y en la misión donde queremos apuntar todos allá y lo mismo en la familia oigan para dónde vamos como familia dibújalo es algo extraordinario ahí les cuento miren esta maravilla estos son personas extraordinarias que han escrito esto que anduvieron pues con nosotros miren cada uno tiene una una manera de describir aquí aquí se los colocó bueno y les doy más ideas son extraordinarios realmente es algo maravilloso así que bueno aquí tengo muchos dibujos que recopilado a través de todo el mundo así que queridos amigos cuál es mi invitación no sé si hay alguna pregunta ahora para contestarles aquí en vivo aquí ok cuál es la invitación la invitación que quiero hoy extenderles a ustedes queridos amigos es que por favor si quieres tener una excelente memoria la memoria la memoria se entrena se entrena todos los días cómo se puede entrenar a través de la toma de notas utilizando los colores utilizando esta técnica maravillosa pues de los mapas mentales repito solamente aquí se las quise mostrar no he hablado a profundidad del tema pero la mayoría de los que ya lo conocen aprovechen y los que no con eso pueden estudiar trabajar hacer mil cosas así que queridos amigos la memoria se entrena la forma de tomar notas se entrena el tener colores por todo lado en tu casa genera una alegría extraordinaria porque porque la química también la química cerebral la química corporal cambia y entonces empiezas a pegar la información a través de la emoción así que así como yo pinté este elefantito aquí yo no yo no soy dibujante profesional así tú puedas pintar tu elefante y no importa que se te rían o se te burlen alguien me dijo pero mira ese elefante ese es mi elefante ese es mi elefante y punto o sea si yo quiero mejorar pues obviamente sigo mejorando pero y yo continúo haciendo dibujos trayendo mala información a mí y espero que se acuerden porque todos realmente podemos tener memoria de elefante en el sentido de la palabra donde quiero decir me recuerdo o me acuerdo muchas veces de todo aquello que quisiera acordarme así que si tienes un libro saca las frases que más te gustan como lo vieron aquí para que tú puedas recordar lo que el autor te quiere decir así que queridos amigos pues nos vemos en una pronta emisión de consejo número 4 por favor colóquenos sus preguntas para porque todos estos de hecho sólo iba a ser solamente unos consejos pero luego vinieron más preguntas a través de las redes y con todo el gusto y con todo el amor pues les comparto lo que podemos nosotros conocer acerca de estos temas y que sea para ustedes sus familias y sus empresas supremamente valiosos aquí por favor pueden ver el vídeo número consejo número 1 consejo número 2 y bueno el consejo número 3 compartan este vídeo con todos aquellos que ustedes crean que es importante compártanlo con los profesores en las escuelas en los colegios porque realmente vale la pena que nos que todos nos entremos en una nueva onda de educación en el mundo señores el mundo está cambiando y requerimos nosotros estar cambiando y aprendiendo cosas nuevas los quiero muchísimo señores y recuerda que la única manera de que tú puedas lograr lo imposible es creer que sí es posible un abrazo para todos y ahí nos estamos viendo